Con el permiso de la Presidencia y del Pueblo de México. Adelante. Le pido al Presidente que me conceda el mismo tiempo que mi antecesor. Así será, diputada. En este momento, es un momento de gran oportunidad para reflexionar sobre los recientes comicios. Es el momento de poner en la mesa que la democracia en el Pueblo de México se manifestó en forma condundente. 35.924.519 votos. Pero es fundamental decir que nuestra Presidenta Virtual a la Presidencia, Claudia Sheinbaupardo, mira hacia adelante, hacia un futuro de la democracia y progreso de nuestro país. Este proceso electoral del 2024 ha sido un momento decisivo en la historia de nuestro país. no tan solo porque tenemos a la primera mujer como Presidenta de México, no tan solo porque es científica, no tan solo por el gran trabajo que se hizo en la Ciudad de México, sino porque tiene claridad de lo que necesita nuestro pueblo. Por eso, como primer punto, son las cinco reformas que estamos poniendo en la mesa como parlamentos abiertos y que serán aprobados por la siguiente legislatura. Agradecemos profundamente a cada ciudadano que participó en estas elecciones, demostrando una vez más que la democracia en México es fuerte y vibrante. La participación ciudadana no solo legitima nuestro sistema democrático, sino que también nos recuerda que somos servidores del pueblo y que nuestra labor es velar por sus intereses y bienestar. Que no se nos olvide, nuestra victoria es victoria de cada hombre y mujer que cree en la justicia, la igualdad y el progreso. Hemos escuchado sus voces y nos comprometemos a trabajar incansablemente para cumplir las promesas que se han hecho. La confianza depositada en este gobierno de la Cuarta T es un honor y una responsabilidad. Seguiremos avanzando en la transformación de México, consolidando los logros obtenidos y enfrentando los desafíos que se nos presenten. Es cuanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!